Queridos amigos, les saluda su amiga Dixie de Mancourt y Oberluisa Ratea en el arco. Esta vez vamos a dedicarles una hermosa canción de Elba Girondo. Esta canción llegó por título Así es mi vida. La voz de la Ruiz de la Pentea, esta hermosa canción que le he quitado para todos ustedes. Me gusta que la canción es de Elba Girondo. Como se sentinando a la cruz de tu vida. La voz de la Ruiz de la Pentea, esta hermosa canción que le he quitado para todos ustedes. La voz de la Ruiz de la Pentea, esta hermosa canción que le he quitado para todos ustedes. La voz de la Pentea, esta hermosa canción que le he quitado para todos ustedes. La voz de la Ruiz de la Pentea, esta hermosa canción que le he quitado para todos ustedes. La voz de la Pentea, esta hermosa canción que le he quitado para todos ustedes. Elba Girondo y Bar Andrea, esta hermosa canción que le he quitado para todos ustedes. un bebé por eso no es un bebé pero más que yo te quiero y por eso tanto no se trata por qué no han sido por alcanzar un bebé sonadillo de la región de la región de por asalto que no han sido por mal 100%альным 800% está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!